Arrancamos. Bien. Bien, luego tenemos la forma en que se podría encontrar las concentraciones empleando esta fórmula. Donde Z sub i dice, ya, Z sub i en la altura que ocuparía la suspensión si todos los sólidos presentes estuvieran a una concentración C sub l. Es decir, de que es un análisis de hasta la altura tiene tal concentración del soluto. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este concepto que es un poco complicado, ¿no? De poder entenderme. Bien, voy a volver nuevamente a la Excel para explicar esto precisamente. Y fíjense que aquí yo hice un análisis para dos variaciones de tiempo. Es decir, el análisis entre dos puntos. Lo que hice, por ejemplo, para que se pueda visualizar. ¿Ya? Tomé menos puntos, hasta antes que se dé el punto, bueno, se dé el punto de visión acá. De tal forma que me permita obtener las pendientes que acabo de explicar. Fíjense, aquí hay un análisis entre dos puntos, ¿ya? Y fíjense, acá dice, es la velocidad de segmentación en el tiempo de 0.5 horas a 4 horas. O sea, he hecho el análisis para otras variedades de tiempo. Y fíjense, acá. De que inicialmente tenía una altura de 36 centímetros. Bueno, esto es por lo que yo lo hice matemáticamente. En función a la ecuación entre dos puntos y, bueno, el 0.3 es lo que arroja matemáticamente. ¿Ya? Y para este tiempo de media hora de segmentación, tuve esta altura. Entonces, en base a ello, yo fui determinando cuáles eran las concentraciones de los sólidos, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer con el punto que logramos analizar en el punto en el cual se da ya la inflexión en que la velocidad ya se hace más difícil cada vez la sedimentación de partículas. Entonces, fíjense, aquí tengo un análisis para varios puntos y va a explicar. Ya va explicando, va explicando, volvió a hacer entre otros puntos y lo fui haciendo. Lo por eso es que he estado ocioso en ese entonces, que me di el gusto de trazar varias pendientes para ir creando una tabla. ¿Ya? Que posteriormente muestra la velocidad de segmentación. Ya este es el resultado de esos análisis de velocidad obtenidos por varios puntos. Y obtener esta gravedad. Bueno, yo posiblemente el examen les dé el mismo ejercicio, pero les voy a pedir la velocidad en horas de segmentación muy diferentes. No les voy a pedir que hagan esto porque esto es muy tedioso. Yo lo he hecho, como les digo, me ha dado el gusto de estaría ocioso porque esto, hacer esto, esto de acá significa tiempo. Y este es un problema que los saqué y los pavos les decían, no explica, sí. Es bien complicadito. ¿Ya? Bueno, jóvenes, voy a volver nuevamente al Excel para hacer ese análisis que acabo de explicar con un punto es suficiente. ¿Ya? Bueno, nos vamos acá. Está claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo esto lo hice a Pulse. Esto de acá. ¿Ya? Yo esto lo puedo prolongar incluso. ¿Ya? Entonces yo podría hacer, determinar la pendiente en cruzando este punto y esta intersección. O este punto y esta otra. Cualquiera me va a dar la, en este caso, la pendiente. ¿Y cómo hallo la ecuación de esta recta? Jóvenes, aún. ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de esta recta? Yo tengo la pendiente. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Y es igual a A más BX, ¿no es cierto? ¿Pero qué es B? Es la pendiente. En vez de poner B, le pongo M. O. M. X. ¿Ya? Entonces ahí tengo la ecuación de la recta. Uy, ya. Está fallando el teclado este. M. Ahora está más que integrito. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos, esta es la ecuación de la recta. Me parece que la hemos olvidado muy rápido. Y. Me interpretemos. Me interpretemos de tal manera que esto entonces. Esta ecuación. Y. Y. A más. Bueno. Aquí. Lo voy a borrar esto. la pendiente es menos M bien, ya tengo mi ecuación aparentemente ¿sí? ¿cómo puedo hallar? ¿cómo puedo hallar, jóvenes? Nadia a ver, ¿qué dice Nadia? ujo, le sí me entra bien ¿Medulado no está ahí? ¿Golito Bonilla? tampoco estoy estoy ahí está ¿cómo va a llevar a Bolivia? ahí está el medulado estoy sufriendo con el examen una apenas hice no, cuesta ser ingeniero yo estoy viejo y sin dientes tanto medio colegiéndome es grave ayer al menos hasta una madre se vino acá a la pobre con su hijo miércoles grave cuesta ser ingeniero un día ¿cómo puedo hallar, jóvenes? ¿alguna idea? Bruno Núñez ¿dónde está Bruno Núñez? recién me entra ¿dónde está? ya pues no es fácil pues ustedes tienen acá varios puntos por ejemplo si X vale cero ¿cuánto vale Y? veinte estamos subiendo menos cero dos entonces si Y vale veinte ¿no? esto es igual entonces a A ¿cuánto vale X? listo entonces A ¿cuánto vale? veinte ¿ya? ahí está la expresión de la recta entre esos dos puntos que viene a ser la pendiente ¿se entendió con ella? parece que sí quiero escuchar sí creo que sí eso tiene a ver si Inge ¿por qué aquí vale cero? ahí ¿por qué el menos tres punto tres le dio valor de cero? a oringa jóvenes le decía busquemos dos puntos o busquemos un punto de la recta le decía ¿no? ¿verdad? ahorita la voy a explicar ya voy a arreglar esto quiero darme el campito para volver a a donde estamos resolviendo el problema acá ojalá que me dé bien a ver no lo veo bastante mucho bien o sea habíamos visto de que esta es una recta y la expresión de una recta es Y igual a A más NX y ¿cuánto vale M? ya la la tuvimos acá entonces les decía démonos el valor de un punto y esta recta les decía si X es cero acá ¿cuánto vale Y? 20 si este es cero Y vale 20 entonces ¿cuánto vale A? 20 entonces la ecuación que buscamos de esta recta fíjense ya ay es una eficacia esto chico es grave de dar a 10 en su caso bien entonces este es 20 más la pendiente vale bueno no es más es menos ¿ya? es una pendiente negativa acuérdense que yo esto lo hice en forma manual para que ustedes vean y en base de ella encontramos esta ecuación entonces por ejemplo si le damos voy a hacer una tablita de X de Y acá ¿qué viene a ser X? bien ¿qué viene a ser Y? la altura de experimentación de sedimentación habíamos dicho que si X es cero ¿no? fíjense voy a ir hallando los valores acá en esta ecuación matemáticamente bien un poquito acá es X todas las X bien matemáticamente voy a ir reemplazando los valores de X entonces esto sería cero y vale 20 ¿ya? esto sería igual a X vale 20 por menos 3 más 20 todo el otro punto por ejemplo si Y vale si Y vale el punto de intercesión acá es 2 horas y aquí es 2 horas eso lo que estamos analizando y ahí está la cosa ¿no? a las 2 horas en forma de estanteo ya hemos encontrado que Y vale 13 punto 4 y bueno para eso está esta ecuación que encontramos ¿no? entonces si X vale 2 por 3 menos 3 más 20 bueno me genera este valor matemáticamente ¿y qué pasaría si Y vale cero si lleva cero ya el 20 pasa acá al estar entonces será igual a 20 porque Y es 0 pasa al otro lado o caso contrario este menos 3 y pasa a este lado dividido entre 3 entre 3 y me va a salir negativo pero esto se soluciona multiplicando por menos 1 entonces fíjense de que yo aquí ya puedo graficar esta recta que yo la hice en forma manual al inicio entonces aquí a ver jóvenes vamos a poner los bolitos porque después esto viene para ustedes listo bien y aquí le vamos a poner un decimado bien quiero graficar esta recta entonces lo que hago voy acá seleccionar datos agregar 1 los valores de X son estos y los valores de Y son estos acá ya fíjense es esta la pendiente ya entonces ahí entre dos puntos fíjense a lo que dice manual también este es el más exacto algunas preguntas jóvenes dudas que tuvieran se entendió Ginilel no está Ginilel parece que no bueno bien bien vamos a a ver qué pasó con la fase listo y con esto revelamos este ejercicio bueno aquí está mi gráfica que hicimos hoy día voy a poner aquí y vamos a hacer este análisis que tenemos acá bien esto de aquí voy a borrar esta recta espero que haya cantito vamos a ver si puedo colocarlo acá bueno joven aquí está lo que le decía me fui dando curvas curvas punto punto lo mismo que hice bueno no sé dónde estará pero veis vi determinando las velocidades de sedimentación lo que quiero es mostrarle acá ya de que nosotros hemos encontrado lo siguiente cuando llegamos a las dos horas la altura ya viene a ser de 20 en este punto ya y tenemos lo siguiente repito por favor después me iniciaron bueno voy a escribir acá esta ocasión nuevamente van a cifar jóvenes en cifo espacios y si lo traslado a cualquier lado de esta gráfica no es conveniente acá no quieren una que no lo esperen está bien bien teníamos esta relación de que la concentración a una altura dada es igual ya una concentración Z sub y una concentración Z sub es decir para cualquier punto ya que esa es la reversión lo podría poner acá concentración Z sub y en un punto cualquiera con respecto a una concentración L y eso es lo que tenemos acá ya de esta manera de que inicialmente ya en esta prueba se tenía disuelto 236 gramos de cal y la zona total era de este valor Z por 26 dividido un litro ya entonces aquí nos generó este valor bien aquí tenemos que esto es igual a Z sub uno bien si Z sub uno ya viernes cero de 20 acá este punto entonces tenemos que esto es igual por la concentración de Pazugelia bien entonces en este caso la la nueva zona va a tener mayor concentración de soluto o sea en este caso ya la concentración la determinamos dividiendo este resultado entre 20 bien y tenemos el siguiente resultado bueno esto sería igual entonces entonces fíjense acá el análisis en función a estas alturas van cortando las velocidades y multiplicando lo mismo que he hecho acá acá en forma derecha ya entonces encontrando las velocidades y las concentraciones es lo mismo que acabo de hacer acá para el punto de dos horas ¿está claro? hula bien sí clarísimo bien ese muchacho está bien bueno jóvenes eso es lo que he hecho acá para distintas horas fíjense de que este análisis estaba referente a una altura de 20 aquí tenemos 24 17 y este valor está intermedio entre los que estamos organizando ¿está claro jóvenes? bueno jóvenes con esto terminamos lo que es sedimentación no les voy a preguntar más allá que hay en las velocidades porque suficiente hasta donde llegue lo único que yo les voy a dar los datos se van a graficar o posiblemente el mismo problema y va a encontrar lo que acabo de hacer a un punto cualquiera ya bueno si no hay ninguna pregunta vamos a terminar la clase con lo siguiente ya vamos a hacer un análisis de lo que está en ese Word que yo lo desarrollé bueno lo que ocurre es de que aquí por ejemplo se me ocurrió o sea son problemas que lo voy agajando la cal su suciedibilidad depende también mucho de la temperatura ustedes cuando se sirven en una clase de café se le echan dos cucharillas de azúcar posiblemente no le hayan el solo se le agregan tres y cuando terminaron tomar su café y el café se enfrío y ven una cantidad de azúcar que queda en el fondo del base esto tiene que ver con las curvas de solididad basado en la temperatura de tal manera que se me ocurrió entrar a ver ya este es un trabajo de investigación mío de ver cuál era el comportamiento de la cal porque hemos empezado a hacer un análisis de la cal de la cal viva es aquella en la cual no tiene agua o sea pero tiene forma de polvo lo echa agua se forma su drill lógicamente de que busqué estos datos de concentración y logré obtener las variaciones referentes a concentración de densidad ya era complementando el valor de L sub L porque en este problema que resolvimos por ejemplo no especifica la temperatura a la cual se realizó ese análisis de sedimentación de esa letrada de cal porque la densidad de la concentración están relacionadas a la temperatura entonces por eso que yo me metí a hacer un análisis considerando lo que es la densidad no hay estenolido y llegué hasta ahí ya fui haciendo un análisis con respecto estas otras temperaturas bueno jóvenes con esto esta unidad se acaba entrar más a fondo del cimeto sedimentación con floculación considerando relaciones químicas los voy a matar ese no es el objetivo solamente quería llegar hasta acá ya bueno jóvenes que me den un buen examen no quiero perjudicarlo ingeniero hasta qué hora hay que presentar el examen hasta las 10 de la noche ya ya gracias muy bien y tu cuerpito que les vaya bien y genera una preguntita ya si no será que no podemos postular un día más el examen mañana ¿está bien? ¿está bien hasta mañana mediodía? sí está bien y acá por mi adulado bonilla hasta las 2 de la tarde ya ¿ya? ay por qué preferencia me hace recordar a su hermano cogerme alguno no es un cariño a todos no no crean aunque no los conozco algunos entonces ¿está bien hasta las 2? sí está bien bueno a los chiqueños y chiqueños es otro cariño bueno a todos hasta luego jóvenes ahí está nadie hasta luego bien bien joven gracias mañana entonces lo voy a pasar ¿ya? ay me cansé me cansé joven ay ¿dónde está para cortar esto? acá